¡Viva Barrera! En las instituciones políticas y procedimientos electorales de Oaxaca, en cumplimiento al ordenado por este cuerpo colegiado, en sesión especial de cómputo municipal, se declaró la validez de la elección para aconsejarles a los ayuntamientos por el principio de mayoría relativa en este municipio, así como la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de votos y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 40, 115, fracción 1 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, apartado A y C, fracción tercera y 113, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 17, párrafo 1 y 2, 117, párrafo 5 y 250 del Código Invocado, expide la presente constancia de mayoría y validez a la planilla de concejales electos postulados por la coalición Unidos por la Paz y el Progreso de Oaxaca, integrada por los ciudadanos, primer concejal propietario, José Manuel Barrera Mojica, segundo concejal propietario, Lucía del Carmen Mora Morales, tercer concejal propietario, Guillermo de Jesús Acosta Bravo, cuarto concejal propietario, Jorge Alan Canché Barajas, quinto concejal propietarios, quinto concejal propietario, Fernando Huerta Cerecedo, sexto concejal propietario, Benjamín Marín Centeno, sexto, séptimo concejal propietario, Pablo Flores Sarmiento, octavo concejal propietario, Elpidio Mora Virgen, noveno concejal propietario, Antonio Ávila Galán, décimo concejal propietario, Armando Sánchez García, décimo primero concejal propietario, Adolfo Romero Lainas, concejales suplentes, Luis Fernando Canché Barajas, Artemio Hernández López, Leopoldo Sánchez Audelo, Ricardo Saúl Reséndiz Marmolejo, Jorge Armando Olivera Contreras, José Manuel Castillo González, Alejandro Vega Rosas, Blanca Estela Salinas Juárez, Isis Itandewi Canché Barajas, Iván Alí Elías Domínguez, César Cerecedo del Ángel. Se expide la presente constancia en San Juan Bautista, Tustepec, Oaxaca, a los ocho días del mes de julio del 2010. Por el Consejo Municipal Electoral de San Juan Bautista, Tustepec, Oaxaca, consejero presidente, Carlos Manuel Barragán Hernández, secretaria, Erlinda Martínez Carrillo. Doctor. En nombre de este equipo de trabajo, en mío propio, con la gran responsabilidad de hacer el compromiso que le pide a este municipio, vamos a entregar toda nuestra sabiduría, nuestra capacidad y talento por este municipio, que necesita que le pase un regreso y le pide a este municipio, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 el bien de Tuxtepec. Vamos a trabajar por todos y para todos. Así es. ¿Lo hicieron esperar mucho para recibir esta constancia? Sí, pues son situaciones, circunstancias especiales, algunos incidentes que debieron haber solucionado. Afortunadamente todo salió bien, no hubo ningún infortunio para nosotros. Todo dentro de lo legal y el tiempo para nosotros era de paciencia. ¿Qué viene ahora, doctor, para los próximos días? Bueno, ya tengo cita para ir a tocar unas puertas para ir trabajando por Tuxtepec la próxima semana y prepararnos después de que pase esta semana que yo voy a estar haciendo algunas gestiones fuera. Regresamos para prepararnos en la cuestión de administración pública municipal y todo lo que conlleva este ejercicio. Una, otra y otra vez más estaremos preparándonos, todos en la misma tónica, con el espíritu de mucha lucha. Le digo, como hace rato tenemos un gran reto. La gente espera mucho de nosotros y no vamos a decepcionarlos. ¿Cuál va a ser la relación del trabajo con Gabino? Pues es muy estrecha. De hecho, ayer apenas hablé con él por teléfono deseándole para bienes hacer un buen equipo. A él le entregan el próximo domingo la constancia. Luego habrá una gira que va a hacer en la región. Para eso estaremos aquí todos los presidentes electos del Distrito 18 a recibirlo, a ratificarle nuestra solidaridad y nuestro compromiso por Tuxtepec y por Oaxaca. ¿Un mensaje a la población? Muy agradecido con la población, con todos los que nos apoyaron. Aún los que no nos apoyaron, tenemos que hacer una reconciliación con el pueblo. Porque el pueblo está dolido, está lastimado y vamos a eso. Estamos conformando ya las comisiones para ir a hacer ese trabajo. De hecho, ya hemos empezado y la próxima semana estaremos reanudando labores en ese sentido. ¡Gracias! ¡Si se pudo, si se pudo! ¡Si se pudo, si se pudo, si se pudo! Hoy tenemos el documento que nos acredita como la autoridad electa para el trienio de Ducepec porque con barrera vamos adelante. ¡Barrera! 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 Porque el trabajo es de todos. El último trabajo que se hizo fue cuidar allá en el Consejo Municipal de día y de noche, con sol, con lluvia, hasta con hambre porque a veces llegaba tarde la comida. Pero el trabajo se hizo limpio, muy pulcro, puntual y eso valió mucho. Era parte importantísima como también la parte que se hizo en campaña, en pre-campaña. Y quiero expresarles que ese documento, en nombre de todos, lo recibí con la alegría del triunfo. Con mucha alegría, pero también con una responsabilidad muy grande, porque el reto es grande. El reto no va a ser más que la voluntad del pueblo, que vamos a respetar y ese reto lo vamos a superar con un esfuerzo grande que vamos a hacer todo nuestro equipo de concejales y toda la estructura municipal que se va a ir armando poco a poco. ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó la mala gobernación! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó la mala gobernación! ¡Ya acabó la mala gobernación!